Bueno, hagamos como que no hemos visto al tío este, porque en ese hueco tiene que haber algún objeto escondido secreto. Bien. Hawlucha tengo otro también de intercambio random. Quiero a este, porque probablemente sea el Pokémon que más mola de la nueva generación. Luchador mexicano volador, es estupendo. A ver, es lucha volador... ¡Hostia! Es lucha volador, ¿verdad? Bueno, ya está. A este lo voy a coger, lo voy a subir de nivel y lo voy a meter contra el tío de las peleas voladoras de antes, ya verás. Creo que a base de cortes me he quitado una mierda. Bien, poco a poco. Lento pero seguro. ¿Se puede curar? Dios, está cheto. Así no vamos a llegar a ninguna parte, por cierto. Usa respiro, claro, que le quita la clase volador. Se vuelve solamente lucha. A ver... Vamos a hacer... ¿Por qué...? ¿He usado corte otra vez sin querer? No sé... A ver... No... No quiero utilizar a ninguno de los de nivel 30, pues se lo cargan. Pero con Godzilla que tengo... Creo que con Godzilla no lo mato. Mordisco... O sea... ¿Siniestro afecta a volador o a lucha? Creo que a lucha puede ser que afecte. Por no utilizar... Madre mía, deja de curarte ya, pens. Si eso a lo mejor puedo dejar que siga curando... Al largar esta batalla hasta el infinito y tirarle una turnobol. Que también es una idea. Tramparrocas... A ver... Con algo de esto no lo mato. Fuerza es normal. Ah, base de fuerza. Quiero quitarle un poquito más, pero no... Tampoco muy poco. Sinestro es ineficaz contra la lucha. O sea que un mordisco... Igual no lo mato. Problema. Fuerza. Un crítico lo mata. Pero lo voy a intentar. No me hagas crítico. Joder... Uh, bien. Estupendo. Eh... Pokeballs... Estoy pulsando una turnobol. Con el tiempo que ha pasado a lo mejor es... Es buena. Porque en la Superball lo más probable es que se vaya a escapar. No han pasado tantos turnos. Ahora voy a probar la turnobol. Qué demonios, además el diseño mola. Vamos. Ha pasado tiempo. Se ha curado tres veces y he cambiado de Pokémon y dos ataques más. Yo juraría que siete turnos, ocho turnos... Por dos, ¿no? Porque cuenta los turnos de cada uno es bastante turno. Hasta el turno cuarenta... Bueno, da igual, ha funcionado. Sigo pensando que... Como lo he hecho, está bien hecho. Jaulucha. ¿Qué nombre le pongo? Es una mujer. Lo cual... Nombres de estos de luchadores van a ser un poco... Un poco turbio. Pero... Bueno. Da igual proponer. El fuerte... Hostia, no es verdad. Tenía pensado llamarle... A este... No me acordaba. Pero... Joder. No me acordaba. A este le tenía pensado llamar... El pollo diablo. Y cabe. Por el... Monkey Island 3. Es cojonudo. Madre de Dios. Es el pollo diablo. Es una escena que me encantaba. Aunque sea tía, da igual. Es el pollo diablo. Una escena de Monkey Island 3 que era cojonuda. Ajá. Tenía que haber algo escondido. Eh... Lo... Lo pongo en el equipo. Es que ahora mismo no tengo hueco. Gallina diablo no cabe. Pollo diablo. Otro faulucha. También es hembra. Vaya. Eh... Huyo. No sabía que salía en esta ruta. Me ha sorprendido. Y pollo diablo seguramente no me deje meterlo. Directamente. Por lo de ano. Es un texto ofensivo. A medida que uno se acerca a pueblo... Crolem... Cromlex... Se acabaron los nombres. Se van encontrando más y más piedras de estas grandes. Yo creo que hay menos. Fíjate. Son más pequeñas para allá. Equipo de 6 house lucha. No. Tenía que ser... A lo mejor... Un house lucha... Un house lucha y 5... Y 5 ludicolos. Con la banda de mariachi detrás. Para tocarle mientras lucha. A ver. Yo... Que damos que te quería capturar. ¿Verdad señora? Teniendo a Carmel... A... A Charmander. Ya sé que no debería utilizar a Fenifalco. Pero es que... Fenifalco está chido también. Y me he vuelto a pasar. Joder. Bueno, pues nada. Honduras ya volverás a salir. Si eso. Estoy un poco despistado. Represalía. Veamos. Este ataque... Hombre. Es mejor que corte. La potencia de ataque aumenta si me derrotan a un Pokémon. Si lo utilizo en plan vengador... Está bien. Pero no sé qué quitarme en todo caso. Porque corte lo necesito para corte. Aunque corte es un poco optativo ahora. Sombra vil. Tengo un ataque fantasma. Me ha venido bien. Y está demostrado. Y golpe aéreo. Pues tampoco me viene mal. Aunque ya tengo otro pájaro por ahí. Si eso me quitaría golpe aéreo. Ah, los cromleks son las piedras. Pero ha dicho pueblo cromleks, ¿no? ¿De qué pasa con...? Voy a quitar golpe aéreo. Sí. No, por qué no. Tiene 70 de base. Es buen ataque. Tú. Lucha. Bien. Oh, es otro psíquico. Percibo algo extraño que emana de estas rocas. Una especie de energía que amplifica mis poderes. Tengo un tío con ataque fantasma en el primer hueco. Debería estar bien. Boris. Como haya algún medión de estos que se llame... Que se llame rapel o algo así... Ya me voy. Me voy. Corto el live stream. Puerto meditice. He pensado... Es mucha psíquico, ¿no? Igualmente sombra vil. Debería hacerle daño. Aguilar. Efectivamente. Aguilar. Aguilar. ¿Cuál es? Es uno de los psíquico voladores, ¿verdad? ¿Me quedo como estoy? Ah, no, es la segunda evolución Del RALS este, ¿verdad? Me he copiado la habilidad que no sé qué hacía Así que mata ¿Ataco yo primero? Por Dios, como de lento es Porque no se ha visto que entre en efecto Mi garra veloz esta Mi garra rápida Ah, bueno Me temo que no he sido capaz de controlar Tal torrente de energía ilimitada Dame dinero Y no me vuelvas a hablar Quizás los menires que se acerquen a lo largo de esta ruta Sean una fuente de energía No lo sé, pero el objeto este lo es Piedra, trueno Quieren que evolucione a mi Pikachu, pero no va a ocurrir Me temo que no Pikachu es mi superamigo Y Raichu, aunque mola también No sé, la forma de Raichu me... No me mires No me mires No quiero tener nada que ver con esto ¿Podrías irte y dejarme tranquilamente pasar? No se lo voy a decir a nadie Si me alejo No, no Esto es cosa de mayores Así que tú, pequeñajo, ya puedes dejar de incordiarnos Yo no quería Vosotros solo es que estáis en medio A ver Un electric... Un electric... Electricidad Y creo que... Bueno, a lo mejor es eléctrico normal Como le han puesto normal a todo Gossila tiene poca vida Mierda Pues ven a Flettuk Hace mucho que no luchas Vamos a meter el colmillo ignio Que no lo he visto todavía Como lo hace Han cogido Mordisco Y le han metido fuego Porque sí Croak Gun Que era Veneno Tierra O algo así, ¿no? Me quedo como estoy Aterfury a dragón Que con eso no me equivoco Y un golpe roca para terminar Veneno lucha Vaya Bueno, da igual No es muy eficaz Pero con la vida ya quedaba Pensaba que era Veneno Tierra No sé por qué Basta que hemos llegado Así no hay quien trabaje Que poco dinero me has dado Son hasta ratas Desentrañar el secreto De estas piedras Es algo para mayores ¿O no? Eh Durandar Ha encontrado un saco Defensa especial No sé qué De vez en cuando Van encontrando sacos Esto Esto de aquí Es porque ya ha entrenado Algún Pokémon No porque Me haya encontrado Todos estos sacos Pero va Si quieres Eh Esto no tengo alguno No, esto es especial Va Póntelo Lo voy a poner el saco Que se acaba de encontrar Para que lo vaya usando Esta gente No me voy a meter en competitivo Pero de todas formas Si me metiera No voy a utilizar Los Pokémon Que estoy utilizando En la historia Así que Que suban los 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 Ahí como se llamaban Y UVs Así un poco Al azar Me da igual ahora mismo No parece Que haya ningún objeto Por ahí Hay que ver Cómo se las ingeniaban Nuestros antepasados ¿O crees que Esto es obra De sus Pokémon En cualquier caso Cómo se las ingeniaron Puedo ignorar Este tío Si me voy por la hierba Pero bueno Voy a luchar Con que vienes a examinar Estas piedras Pues yo Te voy a examinar A ti a base De bien No Nintendo Vamos No construyas Así las frases No es apropiado Hay niños Que juegan A esto Equipo de doblaje Por favor Un poco de Un poco de tacto Un gulpin En serio Corte Ya se morirá Me va a hacer olvidar Ah no Espérate Le aumenta Defensa especial Tengo una Banda Danza de espada Otro Agnesia O sea Otro Este Y ya está Otra vez Me va a hacer Me estás obligando A chetarme El ataque ¿Otra vez Duraba Todo el tiempo? ¿Cuántos turnos Dura otra vez? Porque voy a tener Que escapar Ven a Fleck Mátalo tú ¿Cuántos turnos Dura otra vez? Solo un turno De 2 a 5 turnos Pues eso He hecho bien Yéndome a la mierda No No puedes Ah vale Ha usado al Ness Digo No me usas otra vez Otra vez Azcuad No te mereces más ¿Por qué le he quitado Tan poco? Un momento ¿No es planta? Ah Se ha aumentado Un montonaco La defensa especial Y seguro que es Veneno Algún apoye Y no es planta A lo mejor es normal Incluso Golpe roca A ver Que poco Le quito Que tipo Es veneno Es veneno Solo veneno Se está aumentando La defensa especial Que da gusto Todo es la hija mía Pues vale Furia dragón Ante la duda Contra si no hay defensa Que valga Chetísimo Ya digo A mi la cosa esa Me parece una planta No sé Será la hoja Que tiene encima Don natural ¿Qué es esto? La valla que lleva Presta su fuerza Para atacar El tipo de ataque Y fuerza Es el ataque Valla No, no, no Que le den a la valla No quiero Ah, sí Don natural No sé Pero creo que es una mierda Ha dicho cosas Cosas interesantes Cosas que no habéis podido ver Sí, ya he dicho Que eres muy fuerte Pero te falta estilo Para llevar el uniforme Del Team Flair Porque no me lo venden En las tiendas Que si no Yo el traje rojo Me lo ponía encantado De la vida Una de estas Como tiene otra opción turística Puede ser un bonito Recuerdo de viaje ¿No? Puede serlo Creo que estoy envenenado Y no me he quitado el veneno Debería hacerlo Es Driflum Nunca sé cómo Meterme contra un Driflum De mierda Solo tiene 5 pp Represalia Antes de que utilice Reducción Voy a cambiar Superamigo Para tener posibilidades De meterle Vendetta Un rayo Disfrútalo Ya está ¿Ves qué bien? A ver qué viene Llevo 50 minutos De like No he hecho nada Hostia puta Oh Un hipopotas Sería Se la cierra Vamos Ya me ha puesto La tormenta Me saco un guo de niveles Yo creo que con burbuja Me lo meo Tengo costumbre De conservar pp's De forma ridícula Que ya va siendo hora De que la rana Prenda algún otro ataque ¿No? Poder pasado Es roca Pues me gusta Tramparrocas Cuanto Coño es que Tramparrocas Estaba bien Porque evitaba Que huyeran ¿Verdad? Es que Venganza Venganza No me gusta Voy a olvidar Venganza Me estoy reduciendo Los pp's Pero bueno Pikachu falso volador Supongo que sea Eléctrico volador O sea Que Si ni esto Era efectivo Contra volador O me lo he inventado Por sacar a Godzilla Digo Es Joder ¿Cuál es El Pikachu Es eléctrico No tengo ningún Planta Ni nada Por el estilo Me lo he inventado ¿No? Intentaré La espada Voy a intentar Usar la espada ¿Por qué no? ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Ah no Espérate No es volador Me he confundido Entre Entre la Esta es la Ardilla eléctrica Sombradilla A ver Que le hace Que le hace El fantasma Un poquito Bien Por lo menos La tormenta de arena Le jode a él También Vamos al cortes ¿Por qué me hacen Todos los estados Alterados Y yo a ellos Ninguno No he hecho nada Pero bueno Hoy es sábado Hoy tenemos un huevo De tiempo Te va a matar La tormenta de arena Yo me voy a quedar aquí Es tu último Pokémon Voy a bailar Ahora ataco yo primero Mira como Hacido las espadas Será verdad Será Será verdad Vale Bueno Ahora debería atacar yo primero ¿No? Ahora ataco último Estupendo Ahora seguro que La parálisis me afecta No Bien Menos mal Tengo la negra Igual Voy a dejar que la tormenta Le mate Turista Veste a tu casa Sufrí una derrota En una atracción turística Puede ser un recuerdo De viajes Esto no es ninguna Atracción turística Aunque ahora que lo pienso Si estamos en Stone Age Si es una atracción turística Vale Bien Tenías tu razón En mi guía de viaje Pónico alguna serie De piedras alineadas Se llama alineamiento De piedras Si Pues para saber Si me hace falta Una guía Si eres un poco tonta Ya lo había deducido Aquí en esta esquina Me está llamando Porque tiene que haber Algo escondido Curar el veneno Al Charizard Al Charmeleon La parálisis La espada se la puede quedar Creo que estamos Al lado de la ciudad No hay nada Al pueblo Pues espérate Mi espada Quiere atacar a esto Estupendo No me he fijado Como se llamaba El pueblo Era que A ver Dejadme mirarlo Otra vez el nombre Pueblo Cromlech Cromlech No lo sé Una de dos Aquí va a ocurrir Algo en algún momento Y voy a curarme A los Pokémon Vale Vale Toca hablar Con todo el pueblo A ver Qué opinan De la situación económica Y esas cosas Tú Supongo que te beneficia En caso de que les haga falta Algún pequeño empujón A tus Pokémon ¿Te vendrá bien esto? Toma Vendetta Vendetta Bien Vale Bien Oh no Es una ciudad nueva Habrá hotel No sé qué de la potencia Vendetta En este momento Se duplica No me he enterado Me interesa mucho Alterar la forma de apariencia De un menú Resulta muy complicado Y por ello son símbolos De lo eterno Quizás sea la razón Por cual mucha gente Piensa que albergan Un gran poder misterioso Son piedras Tú también has visto Has venido a contemplar Los menines Quién sabe Quizás les otorguen a los Pokémon Una fuerza misteriosa Cosas más O sea Es posible Piedras Mega evolución Igual a pronto Entonces Yo creo Están hablando de piedras Y poderes místicos Superball Eh No Una Solo no Tres Que me gusta Que el número sea redondo Superpoción Unas Cuantas Aunque siempre puedo volver Al pueblo anterior A comprar refrescos Que se me está olvidando Utilizar Tengo antídotos Antidespertar Y esas cosas Cuatro Uno más No vendría mal Despertar Vamos a tener Tres por si Las moscas De esto Todo tengo Vale Pues nada Está bien Eh Nada Nada más Aquí ¿Qué será Aquí? Ahora He visto Una cosa No era tú No era ti El que había visto Pueblo Kromlec Donde se encuentran Menires Por todos lados Es Vale Voy a no ir Hacia arriba No quiero activar Otro vídeo Quiero Y por quiero Quiero decir No Ir aquí Al hotel Porque es un hotel Verde es un hotel Bienvenido al hotel Nieve Marina El lugar ideal Para descansar En un magnífico Pueblo De los Menires Conocido como Pueblo Kromlec Y tú eres ¿Cómo has venido De Pueblo Oceto? Vaya pues Me he perdido Lo que me has dicho Es un placer Tenerte aquí Me encanta Tu Honedge Ah Si No sé por qué Pero me alegro mucho Cuando a alguien le gustan Los mismos Pokémon Que a mí Y no solo eso Siento curiosidad Con otra persona Le gustan otros distintos Te gustan todos los Pokémon Vale Esto Hola No sé No sé yo tampoco Por qué hablo con toda la gente Al azar De todos los sitios Vamos para arriba Me pregunto Quién estará alojado En este hotel Un gabacho El propósito de mi viaje Es averiguar cosas Sobre entrenadores fuertes Esta habitación Siempre está vacía Es la calma Antes de la tempesta Buena Sigo sin utilizar tus poderes Que conste Eh Volvemos a vernos Colega Que tal va todo Soy Mr. Buenrollo El que se dedica A repartir alegría Por el mundo Con el Poderó Imagino que a estas alturas No te hace falta Que te explique Lo que no nos hace falta El Poderó Si Tu si que sabes Colega Bueno Buenrollito Para todos Que me regalas Uh Velocidad Eso debe estar cheto El Poder Velocidad Aumenta la velocidad Que no te lo habías esperado Puedes usar los poderos En el PSS Cuantos más los utilices Más potentes serán Úsalos siempre que puedas Hasta luego Lucas Nos vemos por ahí Ah Vale Que Que Ay Cambio el equipo Pongo a Jaulucha No tengo ninguno de lucha Ahora mismo Que yo sepa La gente me ha dicho antes Que cambiara al pájaro Tal vez por Jaulucha Le había pillado Le había pillado cariño A mi Ah mierda Está cerrado esto Tengo que ir por arriba Obligado Si quiero coger ese objeto Me están tentando Cambio el equipo Método Jaulucha O cambio a algún otro Mover Mover Pokémon Que está aquí Jaulucha Colócame por Fenifalco Nada Estimaron los primeros Que pillé Pero bueno De todas formas Luego tendré que recuperar A Fenifalco Cuando quiera enfrentarme Con el tío ese De los Pokémon voladores Que le debo una Quita Jonets Todo el mundo me dijo Que Jonets Luego estaba cheto A ver A ver A ver Decirme Si no no podrás usar vuelo Charizard aprende vuelo De toda la vida de Dios Pikachu no se va a mover Del puto equipo Jaulucha aprende vuelo también Ah bueno Bueno pues nada Fenifalco tendrá que ser Jaulucha Ale Nivel 19 nada más Delante que vas Golpe cara Te ataque a la respiro Golpe aéreo Bueno Baja o lucha Hemos tenido que poner Lo tengo puesto Ahora mismo Que sea el primero Te voy a poner aquí En esto A que le pegue a eso Vamos a ver No actives vídeo Quiero coger el objeto antes No hay vídeo No hay vídeo No hay vídeo Arena fina No sé que hacía Pero está mejor En mi bolsillo Que en el suelo Vale Ahora colime harto Científica Pokémon Se desconoce la razón Pero los Pokémon Que llevan consigo Una piedra eterna No pueden evolucionar Yo tengo un buen puñado De ellas Así que te daré una Ah mira que bien Se la daré a mi Pikachu Pero mi Pikachu No evoluciona de por sí mismo ¿Crees que existe Algún tipo de conexión Que desconocemos Entre los Pokémon Y los Medidas? Al fin y al cabo Hay Pokémon que evolucionan Gracias a las piedras fuego Y las piedras agua ¿Me puedes dar más? No Bueno Tengo una piedra eterna Que ya no creo que la use La paperea sigue estando vacía Nintendo quiere que Que deje de insistir Y mire todas las papereas Pero en alguna En alguna habrá algo Y cuando ese día llegue Según dice en la historia De todas las zonas Remonta un pasado muy lejano Si quieres información Detallada Pregúntale a la guía Sobre este hotel Me paso de todo Buenas gente al azar ¿Has venido hasta aquí Solo para estudiar las ruinas? Tú dirías que es un pasadero Tiempo de lo más refinado Para mí me parece que Tienes mucho tiempo libre No he venido a estudiar las ruinas ¿Quién te dice que he venido A estudiar las ruinas? Por cierto Sé que el objeto está aquí Aquí Una turnovol Bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!